Buenos días, señora Presidente, un saludo cordial, colegas asambleístas. Hablar de la gestión comunitaria del agua es hablar del corazón, es hablar de páramos, es hablar de pajonales, es hablar de alisos, de la chilca, de danza, de curichagua, de gualincón, de molle, hablar de cuencas altas, medias, hablar de cuencas bajas. Hablo como Ecuador generador de agua en todo el país, pero quisiera particularizar la zona de mi provincia Bolívar, la zona de la provincia del Chimborazo, la zona de la provincia del Tunguragua. Con colegas asambleístas hemos conversado y estamos planteando una ley para declarar zona nacional como reserva nacional del agua a estas hermanas provincias y a las demás hermanas provincias generadoras de agua. Bolívar, la comunidad del Corazón, Pachacuti, las comunidades del Arcaloma, el Arcapamba, Quindigo Alto, Quindigo Abajo, son zonas por donde nacen las fuentes de agua en el río Izangama, en el río Corazón. La unidad de estos ríos forman el río Guaranda, posteriormente se une con el río Salinas y forman el río Chimbo al llegar a la gran cuenca del río Guayas. La provincia del Cañar y la provincia de Bolívar aportamos un 60% de líquido vital a la cuenca del Guayas. Pero sin embargo, las comunidades indígenas, indígenas, quichohablantes, son quienes protegen estos pajonales, son quienes cuidan y buscan mecanismos tecnológicos, ya no para regar de manera por una sequía, en donde se pierde casi el 25% de agua por filtración. Buscan y hacen gestiones para hacerlo por aspersión, para tecnificar sus campos, para no llegar más a la erosión del suelo. Compañera Presidenta y colegas asambleístas, ¿cómo no vamos a apoyar esta resolución para que hoy, 14 de septiembre, sea día de la gestión comunitaria del agua? Amigo y estimado colega Rubén Bustamante, quienes han tomado esta iniciativa, tienen el modesto respaldo para ir canalizando que no sólo quede en una declaratoria, que se haga una hoja de ruta, que se haga un seguimiento, que se haga los proyectos para ir cuidando lo más preciado, la vida que es del agua. En función de aquello, señora Presidenta, debemos analizar de que también se declare como zona de protección a los humedales en Pachancho, por ejemplo, que son los comuneros quienes, a través del día a día, cuidan estas fuentes de agua. La parroquia de Simiato todavía no cuenta en su totalidad con este líquido vital. La parroquia Julio Moreno, la parroquia Salinas, de donde todos conocemos, el aporte comunitario de la microempresa, que se exporta en gran cantidad hacia el mundo, el queso, el salinerito, los chocolates, los turrones. Pero siguen ahí los comuneros cuidando lo más preciado que es las fuentes de agua. La zona 20 milla, por el río Yangama, antes teníamos más de 100 litros segundos, hoy ya no lo tenemos, apenas 40, 30 litros segundos, para poder hacer grandes proyectos de riego. Nos comprometemos a dar un seguimiento técnico, a decirle al ministro Cholango, hagamos un estudio integral donde cubramos varias zonas, miles de hectáreas, con riego en aspersión para proteger la erosión y cuidar lo más preciado que es del agua. Todo nuestro apoyo para que este día sea declarado de la gestión comunitaria del agua, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias.